hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de legend of motion en esta oportunidad les quería traer un videito porque estamos aquí en mi cuenta principal donde soy mago y bueno estuvimos haciendo un montón de breathing de hecho vamos a revisar aquí si podemos ver lo que pudimos obtener de premio en el en el evento este de la escalera no creo que ya no se puede ver pero bueno ahí ahí agarramos unos cuantos premios interesantes y por eso tenemos mil ochocientos cincuenta y seis tickets de esto tenemos 395 y bueno como ya ustedes saben por el vídeo que les hice sobre las mascotas voladoras ideales para un mago tenemos a la espíritu de la luna por supuesto después estaba la nubecita está que también es muy buena para el tema de magos y por ahí también me hicieron la nota en la en los comentarios de la calabaza que dice que los críticos de habilidad causan un 60% de daño de habilidad en área lo cual también está buenísimo entonces yo por ahora estuve yo estoy usando como ustedes pueden ver estamos usando esta mascota estamos usando esta porque no a pesar de que no es la ideal para un mago si tiene dos las dos habilidades una de las dos habilidades dos de las habilidades que nosotros estamos buscando para magos que esto el tema de habilidad así que por eso la estamos usando ya la llevamos a nivel 34 pero vamos a yo estuve haciendo cruces de varias mascotas sobre todo de estas mascotas con con él con la de la luna con esta para ver si podía sacar algo bueno entonces siguiendo lo que les había comentado en el vídeo tratando de cruzar mascotas que tengan más habilidades olvidándome ya el tema del factor de crecimiento para tratar de ver si logramos buscar la mascota que queremos entonces aprovechando que bueno tenemos cuatro que hice de breeding que salieron todos raros pero primero vamos a abrir estos cuatro huevos que sacamos del evento mucha gente por ahí me decía que que no valía la pena sacar los huevos dorados que tal y que se yo que era mejor buscar con los corazones para el anillo y eso pero la verdad es que hay como ya pudieron ver a las mascotas ahora son muy buenas para para las clases entonces prefiero agarrar mis huevitos y empezar a buscar si nos salen mascotas duradas que nos hagan falta por ejemplo esta no nos sirve de mucho tiene ataque básico global y el atributo de vida esta mascota esta no no nos aporta mucho pero creo que no la tenía así que nos puede ayudar para completar el pokedex esta por ejemplo devolución aumenta la reducción de daño por contraataque bono resistencia crítica esto está interesante saben por qué porque nos puede ayudar por ejemplo para en estadística nos puede ayudar para bridearla con otra mascota que nos interese por el tema de la arena porque fíjense esto tiene reducción de daño por contraataque que es lo que nos molesta de un de un berserker y fíjense aquí tiene bono resistencia crítica que nos ayuda a que un ballestero no nos haga tanto daño así que esta no está nada mal les cuento y después aquí tiene aumento de daño de compañero bueno igual nos podría llevar esa estadística pero traspasar esto porque yo no me acuerdo qué hace este pingüino vamos a ver qué hace el pingüino la verdad honestamente vamos a echarle una analizada al pingüino a ver qué hace este señorito pingüino que no me acuerdo muy bien dice al comenzar la batalla el daño contraataque aumenta si es para un berserker definitivamente esta ojo que déjeme decirle si hay un berserker viendo esta este vídeo debe estar insultándome en este momento porque creo que esto tiene una mascota ideal para berserker y tiene las estadísticas perfectas para un berserker se tiene todo bien daño de compañero disminuye el es el counter de bueno este es counter del mismo pero este es counter de un ballestero por ejemplo e inclusive hasta de un mago así que está potente este les cuento buenísima buenísima adquisición vamos a ver entonces porque esa estadística como ya les dije se la podemos poner a una mascota y este timbre sonora este inclusive creo que es este si no me gustó mucho pero fíjense que están saliendo yo creo que si vale la pena gastar estos huevos porque fíjense que están saliendo mascota con tres habilidades mínimo lo cual está brutal vamos a ver que si seguimos con la suerte esta si salió horrible aunque esto tiene daño habilidad pero nada que ver pero si tuvimos suerte con las dos primeras yo para mí como ya les dije creo que si vale la pena y es uno de los objetivos que quería yo demostrar con este vídeo definitivamente si vale la pena ir a elegir los huevos en los premios estos vamos a revisarlo aquí para que ustedes vean de qué estoy hablando es aquí en este en este dungeon de prueba de escalera en las nubes recuerden que bueno ahorita estamos el 16 pero recuerden que cuando ustedes se vienen acá a elegir los premios yo ahorita puedo elegir 16 premios hay huevos entonces esto definitivamente esto definitivamente y esto definitivamente yo siempre elijo esos cuatro mucha gente me decía que no pero ya ven la para mí los las mascotas voladoras más opí de al menos del mago y del ballestero son son avanzadas y esas son las que salen de estos huevos así que 100% vayan por estos huevos porque van a poder conseguir buenas mascotas buenas estadísticas así que bueno vamos a vamos a rematar el videíto aquí abriendo esta vez que nos sale como ya les dije aquí la idea es buscar el cosito este de la luna este mismo pero con mucho más estadística este si estuvo bien malito imagínense no nos salió nada bueno vamos a ver si logramos sacar otra otra nube luna de esas locas o bueno miren este vamos a ver este tiene aumento del daño a las habilidades que está bien regeneración de vida y el daño de contraataques esto no nos sirve mucho seguimos espíritu de la luna ajá carácter irritable atributo de ataque a la mascota voladora más 10 por ciento hasta daño de ataque básico este es más que todo no no nos sirve tampoco y vamos a ver acá que nos sale aquí así tenemos suerte curación rápida bono a resistencia crítica aumenta el daño de contraataque está interesante esto porque tiene cosas que nos pueden ayudar para la arena definitivamente entonces miren aquí de paso vamos a hacer el vídeo poniendo a criar mascotas y vamos a hacer un análisis a ver qué nos conviene por ejemplo yo sigo insistiendo en qué me gustaría tener una mascota vamos a buscar las últimas que salieron esta por ejemplo que tiene vamos a ver esto tenía curación rápida aumenta la cantidad de curación bono a resistencia crítica aunque esto el daño a contraataque no es tan bueno pero tiene tres estadísticas y vamos a tratar de ver si podemos agarrar una nube de éstas que no ya me cambia aquí esta era la que estamos buscando verdad vamos a ver esta curación rápida evasión de cubo y contraataque y ésta salió igual carácter irritable no creo que nos conviene ésta y de este lado si queremos que nos salga una nube buena entonces deberíamos usar una nube pero vamos a ver qué estadística súper como ésta no nos interesa está esto tiene atributo de defensa no y ésta tiene daño de habilidad 15 combo global menos 5 puede podría ser ésta buscando que nos salga una nube con 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 el daño de habilidad y con el daño de resistencia a crítico que sería buenísimo ésta no ésta tampoco fíjense yo me voy a ir por ésta porque ésta no era ésta voy a ir por éstas dos buscando que que me salga una nube que herede las bonos de daño de resistencia crítica de éste para que tenga éste la puedo usar en la arena básicamente eso es lo que estaría buscando yo ahí aceptamos y después vamos a tratar de hacer una para tratar de conseguir una una nube de ésta que tenga las cosas que más nos interesen por ejemplo ésta ésta está también porque tiene bastantes habilidades pero ahorita no nos interesa eso vamos a ver si tenemos una que tenga curación rápida no ésta habilidad habilidad de talento aumenta el daño a las habilidades puede ser ésta que tiene tres habilidades vamos a ver aquí qué otra cosa ir a compartida no aquí como una pluma lástima ésta no está buena para un guerrero que digo para mí era ésta tiene cuatro que puede ser interesante pero no tiene las que queremos carácter irritable lo vamos a ver ésta tengo varias parecidas no estamos buscando una una mascota que tenga ésta puede ser si dejo ésta ésta tiene habilidad de talento bueno pero básicamente tiene lo mismo habilidad de talento vamos a ver si conseguimos otra que esté mejor super puntos no 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 tampoco miren yo voy a voy a arriesgarme habilidad de talento capacidad de recuperación y aumenta el daño a contraataque fíjense me voy a lanzar voy a tratar de buscar una mascota más que tenga cuatro cuatro habilidades y nos vamos a ir con esto entonces voy a habilidad a habilidad esta con 4 y esta con 3 para ver si podemos obtener una más de 4 y después empezamos a habilidad de 4 y 4 para ver si nos salen una mascota de esta con 4 habilidades que sean las que necesitamos para para nuestro personaje entonces de aquí debería salir una nube de aquí deberían salir otra de estas buenas y vamos a ver si conseguimos porque yo creo que yo no tengo de la calabacita bueno si tengo calabacita vamos a ver que calabacita tengo aquí buena esta no tiene nada esta tampoco tiene nada bueno y esta está horrible vamos a ver si conseguimos aquí de alguno de nuestros queridos amigos compañeros alguna mascotita que nos sirva super combo entre toda habilidad de talento miren vamos a usar esta que tiene 3 y para asegurarnos que nos vuelva a salir otra de esta entonces nos vamos a lanzar puede ser esta puede ser esta que tiene estas dos que nos interesa a ver si logramos sacar algo que herede estas dos habilidades ok y básicamente esas son las tres que vamos a hacer entonces qué objetivo ya para cerrar el visito que buscamos acá uno una una nube que que trate de heredar cosas de resistencia sobre todo para la arena eso es lo que estamos buscando aquí aquí una de estas que nos sirva para pve que que bueno aquí realmente lo que estamos buscando es o que nos salga otra con cuatro habilidades para después brindar esta de cuatro habilidades con otra de cuatro habilidades y empezar a mejorar las habilidades y aquí estamos buscando una calabaza que trate de heredar las la subestad de las habilidades pasivas de esta que son las que nos interesan para magos y ahí vieron más o menos la estrategia que seguimos para poder criar mascotas no y lo que estamos buscando entonces bueno ahí queda yo más adelante después les cuento qué fue lo que pasó con eso pero uno uno de los objetivos también de este vídeo era hacer análisis si valía la pena o no el tema de los juegos esto que podemos comprar en la en que nos pueden dar de premio ahí en las escaleras al cielo es el calera entre las nubes o como que se llama la cosa siempre se me olvida el nombre escalera entre nubes definitivamente se vale la pena así que vayan por eso espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor denle like suscribanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye bye